Yo le aprendí a mi abuelo el amor por Colombia, adicionalmente el amor a la familia, tengo una vida espiritual y creo que también se lo vi a él y lo aprendí de él, el amor al dulce y a los chocolates también. Y adicionalmente le aprendí y lo más importante que le aprendí es que en la vida uno tiene que ser coherente con lo que piensa, dice y siente. Él siempre fue coherente, fue un líder coherente que adicionalmente buscó siempre la conciliación y la paz de Colombia. Yo de mi abuelo Julio César aprendí el amor por Colombia, adicionalmente el valor de la familia. Yo lo vi siempre como un ser humano absolutamente entregado a su parte espiritual y creo que eso imprimió mi fe en Dios. Adicionalmente compartí mucho tiempo con él y tuve la posibilidad de verle el gusto por los dulces, por la comida y tuvimos muchas horas maravillosas para aprender de él, para saber de historia, para que nos contara de su familia. Él viene de una familia inmigrante y que le tocó ser la primera generación en Colombia. Logró la presidencia porque una de las cosas que nos enseñó es que con disciplina y persistencia se pueden cumplir los sueños. ¡Gracias!